Aquí están los consentidos del Calixto de Venezuela, con ustedes, Miguel y sus muchachos. Y Tito Oviedo, alcalde de Llanoní, Miguel y sus muchachos. La Diferencia, Miguel y sus muchachos. ¡Buenos días Ciudad Guayana! Aquí están Miguel y sus muchachos, los hijos de El Callao. ¿Dónde está mi gente que iría de San Félix, Puerto Lá, Ciudad Bolívar? El que no me levante las manos no quiera a su familia ni le gusta que él hizo de El Callao. Vamos a bailar y vamos a gozar. Vamos a liberar todas esas heridas negativas. Y vamos a disfrutar de lo mejor de nuestro pueblo. ¡Cuando quieras, director! ¡Vamos a ir! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Son las 1 y 26 de la mañana Saludos para mi esposa, mi compadre, mi querida gente de Puerto Donde está que no los veo Mi gente de San Félix que se vino caminadito pero llegó Ustedes saben lo más importante de este evento Somos ustedes y por eso yo estoy aquí ¡Nos fuimos! 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 ¡Gracias!